Siento una pena muy honda Dentro de mi alma Y quiero ahogarla con vino Y caricias de amor Mi vida no tiene remedio Perdido ya estoy En este vicio maldito De amargura y dolor Amor de cabaret El más sincero Amor de cabaret Que se paga con dinero Amor de cabaret Que poco a poco me mata Y sin embargo Yo quiero Amor de cabaret Amor de cabaret Amor de cabaret Amor de cabaret El más sincero Amor de cabaret Que se paga con dinero Amor de cabaret Amor de cabaret Que poco a poco me mata Y sin embargo Yo quiero Amor de cabaret 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 Amor de cabaret